Me une tu voz a mi Dios para gritar que vencimos El mundo ya se canso y aquí quedamos los dos Sin renunciar ni ocultarnos, porque ocultar nuestro amor Sería tapar con un dedo la luz inmensa del sol Negar la gracia de Dios, mirar que lo blanco es negro Amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Luchamos con la fuerza del amor Me une tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor en cielo de explicación Porque es mandato divino Amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Luchamos con la fuerza del amor Une tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor en cielo de explicación Porque es mandato divino Dices que has sufrido tanto Desde que vives conmigo Y hoy te pido que me dejes Me ha cenado de fastidio Me dicen que ven tranquila Por la calle caminando Y cuando salgo a buscarte Veo en ti me estás odiando Si es que tú ya no me quieres Porque de ambos no hablas claro No ves que así poco a poco Nuestro amor se está acabando Y yo sé que amar duele tanto Más si eres duele tanto Lo que me diste fue falso Mi pobre alma está sangrando Para mí es mejor que olvide Tu amor a seguir sufriendo Juro ya no iré a buscarte Aunque por ti me esté muriendo Y juro que no iré a buscarte Aunque por dentro Se me descarre el alma Chiquitita Me dicen que ven tranquila Por la calle caminando Y cuando salgo a buscarte Veo en ti me estás odiando Si es que tú ya no me quieres Porque de ambos no hablas claro No ves que así poco a poco Nuestro amor se está acabando Y hoy sé que amar duele tanto Más si eres duele tanto Lo que me diste fue falso Mi pobre alma está sangrando Para mí es mejor que olvide Tu amor a seguir sufriendo Juro ya no iré a buscarte Aunque por ti me esté muriendo Juro ya no iré a buscarte Aunque por ti me esté muriendo Música ¿Por qué? Por tu amor me estoy muriendo ¿Por qué? Tú me dejaste sufriendo Ya no soporto, tu ausencia me hace daño Mueve a mis brazos que yo te sigo a mano A veces pienso amor, que no me quieres Si no me quieres, dime mi amor A veces pienso amor, que no me quieres Si no me quieres, dime mi amor No seas así, créate conmigo No soporto este castigo Por favor yo te lo pido Vuelve pronto aquí conmigo Quiereme ahora que estoy vivo No me niegues tu cariño Porque cuando esté tendido No me llores, te lo pido Quiereme ahora que estoy vivo Ya muerto, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué este tormento no aguanto? ¿Por qué amor me castigas tanto? Ya no soporto, tu ausencia me hace daño Vuelve a mis brazos, vuelve a mis brazos Que yo te sigo a mano A veces pienso amor, que no me quieres Si no me quieres, si no me quieres Si no me quieres, dime mi amor A veces pienso amor, que no me quieres Si no me quieres, dime mi amor No seas así, créate conmigo No soporto este castigo Por favor yo te lo pido Vuelve pronto aquí conmigo Quiereme ahora que estoy vivo No me llores, no me llores, no me llores No me llores, te lo pido Porque cuando esté tendido No me llores, te lo pido No me llores, te lo pido No me llores, te lo pido